rolleys nacionalidad argentina dni 41 537 518 número de teléfono el número de teléfono más 54 por favor antes de avanzar 48 acuérdense que estamos en minecraft ok listo toda esta información será una prueba de su pasaporte momentáneo y se va a poner en la visa yo voy a tener que realizar una fotografía por favor se puede parar puedo sonreír o algo porque siempre que me sacan fotos algo como un se busca